¿Qué tal amigos? Soy Sergio de AcuariosMV, vuestro canal y hago este vídeo desde el laboratorio de AcuariosMV, que es el baño de mi casa porque muchas veces en los comentarios me preguntáis cada cuánto hay que cambiar los canutillos del filtro o bien el material filtrante, como queráis llamarlo y básicamente la respuesta que tengo yo para eso es, bajo mi experiencia y desde la humildad, nunca ¿Por qué? Porque en 15 años que yo llevo en la acuariofilia, en realidad nunca he cambiado los canutillos, a no ser que por ejemplo haya comprado en alguna ocasión canutillos de mala calidad y estos hayan perdido la porosidad, que es donde van a anidar las bacterias y por tanto si no tienen esa porosidad, malamente van a poder anidar las bacterias y no nos van a valer para nada lo que sí que debemos hacer en contra de pensar cuándo debemos de cambiar los canutillos es saber cómo debemos de limpiarlos correctamente por ejemplo, no se va a ver bien porque tengo la cámara demasiado alta, pero bueno, en realidad no puedo ponerla en otro sitio ahora mismo voy a desmontar mi filtro, el Crystal Profi JBL, el que tengo tanto para marino como para dulce y tengo aquí un cubo de agua del acuario, no con el agua del filtro lo vamos a limpiar porque siempre va a contener suciedad sino con agua del acuario que está mucho más limpia, donde vamos a limpiar los canutillos el motivo de hacer esto al mismo tiempo que os enseño cómo está el filtro es para que veáis cómo lo debemos de limpiar vamos a sacar la primera etapa que sería el principio, ya veis que está básicamente saturado de suciedad digo si limpiarlo un mes o mes y medio, pero bueno, en realidad a lo que nos acontece es a los canutillos en general de lo que vamos a hablar y lo que vamos a limpiar si veis por ejemplo estos que son los micromel de JBL están prácticamente limpios, ¿por qué? porque el acuario en este caso no no genera tanta suciedad como para saturarlos y luego también es súper importante tener bien colocadas las etapas del filtro yo por ejemplo en el filtro que va colocado de abajo arriba tengo en las cestas que os estoy enseñando voy a dejar esta aquí primeramente esta cesta que es la que va abajo del todo la estoy aislando, por decirlo de alguna manera con esponja para que pare la mayor suciedad luego por otra parte tengo aquí matis en una malla que como veis si que va en la cesta de abajo y si que se ensucia bastante más y en la segunda cesta tengo también esponja en la parte de abajo y en la parte de arriba micromec de JBL lo que os quiero explicar es lo siguiente los canutillos vamos a coger los de matis en este caso suelen generar suciedad por ejemplo esta suciedad que está aquí acumulada es la que se va a meter en el interior del canutillo y por tanto no nos va a dejar que aniden correctamente las bacterias pero esto no pasa en dos o tres semanas sino a lo mejor en seis o siete meses si veis los canutillos esto es el ahora cogese este es el matis de síporas de síporas digo yo de Sichten y está bastante sucio lo único que vamos a hacer es coger en este caso la malla de la bolsa lo vamos a ojuagar bastante bien con agua limpia limpia del acuario no el agua del filtro que siempre siempre estará súper sucia así moviéndonos para que se floten entre ellos porque recalco si son de buena calidad no tienen por qué perder la porosidad exterior luego aparte también tienen micróporos interiores pero bueno eso es en realidad ahora explicaremos más adelante cómo limpiarlos ¿veis? en este caso ya estarían bastante más limpios y para que básicamente lo vamos a utilizar que va a ser para la filtración con esa limpieza nos valdría y no tenemos por qué estar cambiando los canutillos porque nos digan de la tienda que se van saturando o bien porque nosotros los vemos demasiado sucios lo que tenemos que hacer a la hora de limpiarlos es frotarlos bien para que la misma suciedad y la fricción ayude a que se queden más limpios luego por otra parte sí que es cierto que podemos hacer una cosa para por decirlo de alguna manera dejar los canutillos que ya tenemos muy saturados de suciedad como es el caso de los canutillos que tengo en el manquito de aire del gambario que eso prácticamente ya no es que estén llenos de suciedad sino que están llenos de algas porque están a la luz del sol en ese caso lo que podemos hacer si queremos recuperar esos canutillos es coger los canutillos introducirlos en un recipiente ya sea de medio litro o de litro preferentemente de medio litro y una vez que hemos introducido ahí los canutillos como si este fuera el recipiente vamos a echar medio litro de agua y en ese medio litro de agua vamos a echar también medio litro de agua oxigenada ¿por qué? porque este sistema para limpiar los canutillos y dejarlos prácticamente nuevos sí que es cierto que lo utiliza muchísima gente con lejía pero en la lejía corremos el riesgo de que se queden restos del hipoclorito de sodio y nos cause una catástrofe en el acuario por tanto lo vamos a hacer con agua oxigenada si queremos regenerar nuestros canutillos y dejarlos como el primer día porque el agua oxigenada se va a oxidar básicamente en oxígeno y en agua y no nos va a dejar ningún residuo en los acuarios y una vez que los tengamos limpios ya los tendemos como nuevos pero eso sí haciendo el método del agua oxigenada para quitar los canutillos que por ejemplo como he comentado en el gambario tenemos ya saturados y no valen para nada sí que es cierto que nos va a matar toda la colonia bacteriana pero en este caso a la hora de limpiar el material filtrante para que nos dure más tiempo y para que en él puedan anidar mayores bacterias netrificantes y desnetrificantes es como os estoy enseñando cogemos el filtro cogemos el material no tiene por qué ser en una malla lo podemos tener también suelto lo vamos flotando hasta que vayamos viendo que se va quedando blanquecito y poco más y así ni nos gastaremos el dinero a lo tonto en cambiar los canutillos ni estaremos perdiendo colonia bacteriana por hacer las cosas mal ni perderemos el equilibrio que tanto nos cuesta en nuestro acuario ganar y nada más amigos esto ha sido todo quería aclararlo en este vídeo quería aclarar cada cuánto tiempo tenemos que cambiar los canutillos que para mí es nunca cómo limpiarlos correctamente cuando hacemos el mantenimiento del filtro y por otra parte cómo poder regenerarlos si los tenemos saturados de suciedad ya sabéis que si tenéis algún tipo de sugerencia la podéis dejar en el cajón de comentarios porque siempre los contesto a todos que paséis buena tarde amigos vamos a ver vamos a ver